Carvén Parfums desembarca en Argentina y presenta su nueva fragancia. El perfume es nuestra segunda piel. Después de nuestro vestido, nuestro hermoso maquillaje, nuestro cuidado, el último toque es el perfume y tenemos que saber elegir muy bien. Un perfume te recuerda un momento, un lugar, son sinfonías y hoy por hoy la fragancia tiene muchísimo que ver y es el toque final y la personalidad de cada una de nosotras.